Para empezar, a estos de la CFE. De verdad, es una locura lo que hacen estos señores. Lo hemos visto en Los Cabos, lo hemos visto en Cancún y ahora lo vemos en Guerrero. Trabajo titánico. Nada más reconecta el servicio de luz a millones de personas. Porque es llegar desde quitar todo, levantar los postes caídos, los árboles, la basura, los carros, para después poner sus postes y reconectar. Sí, son más de mil empleados que se han desplegado y que han llegado desde el día uno, poniendo de pie estos 10 mil postes que reportaron ellos, 10 mil postes de luz que se cayeron, que se vinieron abajo. Los apoyan grúas, plantas de emergencia, torres de iluminación y helicópteros. Ha sido titánico el trabajo que han realizado estos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Aplausos para ellos. Oye, nada más los madrean, nada más señalan lo que no hace la autoridad. No, cuando hacen su chamba, la ponemos en la tele, la señalamos y la aplaudimos. Por cierto, hace unos minutos, parte de este paquete de medidas de ayuda que está anunciando el gobierno, dicen que la gente de Acapulco no va a pagar luz de noviembre hasta febrero. Lo mismo que no va a haber pago de impuestos y de cuatros del Infonavit hasta febrero. Lo de la luz, si no tienen, está medio complicado que se las vayan a pagar. Pero bueno.